¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ofrecís mi apoyo y mi vida, te juro que los quiero, te lo juro, vida mía. Sería tan feliz si me lo concedieras un hijo de los dos en esta primavera. Para poder vivir así de tal manera, un hijo de los dos, amor, amor, amor. Ayer yo te acordé cuando te conocí. Estabas tú viviendo solita con tus hijos. Entonces te ofrecí mi apoyo y mi vida. Te juro que los quiero, te lo juro, vida mía. Y dijo el asiento de cambiar el final. Gracias te doy, mi amor, por haberme concedido. Ese hijo de los dos, que yo te había pedido. Ahora, ahora soy feliz, gracias a Dios. Le digo, un hijo de los dos, amor, amor, amor. Amor, amor.